Tú, Señor, mi fortaleza eres Tú, Señor eres Tú, mi fortaleza eres Tú. Porque Tú me has dado la vida, porque Tú me has dado el existir, porque Tú me has dado el cariño, me has dado el amor. Porque Tú me has dado la vida, porque Tú me has dado el existir, porque Tú me has dado el cariño, me has dado el amor.